Música Hey que onda amigos bienvenidos a un nuevo video Yo soy alfegame96 y como pueden ver ya nos sacamos la nuclear en el mapa shipment La verdad que este mapa me gustó muchísimo Es uno de mis mapas favoritos porque es muy frenético, está muy pequeño Y puedes hacer bastantes kills Y además recuerden que aquí pueden subir rápido sus armas para obtener los camuflajes Súper fácil conseguirlos aquí en este mapa No ocupan otro mapa Para los que no hayan visto el video vayan a verlo Ahí explico como se consigue rápido los camuflajes La verdad que si no he jugado ahorita mucho Así que solo he sacado el camuflaje de oro para la cordita y la PDW Y ahorita estoy usando la ICR también para sacar ese camuflaje de oro En la AK-117 yo creo que solo la voy a subir de nivel Ya que me encanta la skin de Meltdown, el arma legendaria Así que no creo usar skin de, bueno un camuflaje de oro en esa arma la verdad Me encanta mucho la PDW, revienta muchísimo Y aquí ya vamos a usar la bomba nuclear Yo creo que ya es hora de usarla, hay que usarla Para darles kaboom La verdad es que los reventamos en esta partida Estamos haciendo varias kills Y listo, ahí va ya la nuclear Me encanta sacar las nucleares cracks En serio, me gusta muchísimo Bueno ahí está, ya les dimos kaboom Por cierto cracks, me gustaría mandar saludos Un saludo para Kevin Kron Muchas gracias crack por estar suscrito en el canal Otro saludo para Carlos Rosp Muchas gracias bro, en serio por estar suscrito al canal Y un último saludo para Scorpion3000 Es nuevo suscriptor Gracias por suscribirte crack Y recuerden amigos que si quieren que les mande saludos Háganmelo saber en los comentarios Ya saben que yo con mucho gusto les mandaré saludos Eso es todo de mi parte Ya va a terminar la partida Ahorita estamos usando el VTOL También para ver cuantas kills hicimos Que la verdad no sé cuantas hicimos Yo creo que más o menos calculo que hicimos una 60 y algo Yo creo Pero ahorita veremos bien cuantas Si les gustó este pequeño gameplay Por favor dejen su gran like Comenten, compártanlo Y ya saben amigos Sobre todo revienten el botón de suscribirse Yo estaré muy feliz Si ustedes se suscriben Y ahí pueden ver amigos Hicimos 67 kills No estuvo nada mal Estuvo super bien Y bueno amigos Llegamos al final del video Hasta la próxima Alfa Gamers ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!